Hola que tal amigos de youtube como estan bienvenidos nuevamente a su canal Esta ocasión les voy a mostrar como hacer nuestro screenshot o captura de pantalla de nuestro Samsung Galaxy A7 2016 Es muy fácil y muy sencillo donde quieran ustedes hacer su captura Vamos a presionar lo que es el botón de home con power los dos al mismo tiempo Hace nuestro pantallazo y nos vamos a buscar en la dirección de galería Nuestra imagen que acabamos de capturar Aquí esta nuestra galería y aquí esta nuestro screenshot Espero les pueda servir este pequeño tutorial, no olviden suscribirse, cuídense, bye